¿Qué es Staples? Staples respalda su posicionamiento de Eso fue fácil, ofreciendo una gama completa de productos de contacto y modos de entrega, sean estos en sus oficinas o en sus locales y a través de Internet. 4. Marketing online. Tendencias en las empresas con presencia online y offline, es decir, aquellas que tienen su página web o sus redes sociales y además tienen sus oficinas y locales comerciales. Casi todas estas empresas tradicionales han creado sus propios canales de venta y comunicación online. Muchas empresas con presencia online y offline ahora están teniendo más éxito online que sus competidores de solo clic. La figura 14.2 muestra los dominios de marketing online. Por ejemplo, en el cuadrante vemos cuatro establecimientos. Vamos con el primero, iniciar por consumidores, dirigido a consumidores o llamado el CAC, de consumidor a consumidor. En el cuadrante de arriba podemos ver iniciar por negocios y dirigido a consumidores. El BAC, o sea, del negocio al consumidor. En el tercer cuadrante, iniciado por negocios y dirigido a negocios. El famoso business to business o BAB, negocio a negocio. Y en el último cuadrante, iniciado por consumidores dirigido a negocios o el CAB, del consumidor a negocios. Todas estas interacciones generan oportunidades de negocio empresariales y, sobre todo, nuevos enfoques del servicio al cliente. ¿Qué son los blogs? Diarios en línea donde las personas publican sus pensamientos, por lo general, acerca de un tema bien definido. Generalmente, las marcas y las compañías, tanto online y offline, mantienen cierto tipo de blogs pagados o patrocinados para identificar las nuevas oportunidades de mercado y, sobre todo, los comentarios que sus clientes y consumidores dejan respecto del desempeño de sus productos o servicios. Los blogs ofrecen una manera fresca, original, personal y barata para entrar en las conversaciones online con los consumidores. La blogósfera es desordenada y difícil de controlar. La figura 14.3 presenta la configuración para hacer marketing online. Llevar a cabo el marketing online en el centro de la estrategia incluye sitios web, promoción y anuncios online, redes sociales online, correo electrónico y marketing móvil. Todas estas como herramientas de la estrategia principal. Sitio web corporativo o de marca. Es un espacio diseñado para crear buena voluntad con los consumidores, recopilar retroalimentación de los clientes y complementar otros canales de venta en lugar de vender los productos de la empresa de manera directa. Sitio web de marketing. Es un sitio web que interactúa con los consumidores para acercarlos a una compra directa u otro resultado de marketing como campañas publicitarias, de expectativa, de precios, etc. Los sitios web deben ser fáciles de usar, de apariencia profesional, físicamente muy atractivos, útiles, interactivos, tener enlaces a otros sitios relacionados, tener promociones y sobre todo, lo más importante, contar con información actualizada. Por su parte, la publicidad online es aquella publicidad que aparece mientras los consumidores navegan por una web. Es muy frecuente que, en este momento, los buscadores o los motores de búsqueda como Google, como Yahoo o como Hotmail, inclusive algunas interacciones con YouTube, guarden de alguna forma las últimas búsquedas que hemos hecho desde la IP, desde nuestro ordenador, y empiecen a generarnos de forma randómica cierta publicidad con respecto a los temas que buscábamos. Esto inclusive pasados algunos días. Formas de publicidad online. A través de anuncios displayed online. Aparecen en cualquier lugar de la pantalla de un usuario de Internet y a menudo están relacionados con la información que se está o se estuvo viendo. Anuncios relacionados con la búsqueda o publicidad contextual. Anuncios basados en textos y vínculos de Internet que aparecen junto a los resultados del motor de búsqueda en sitios como alternativas adicionales. Patrocinios de contenido. Las empresas ganan exposición de nombre en Internet al patrocinar contenido especial de diversos sitios web. Se presentan como encabezados, aunque no siempre tienen relación con lo que estamos buscando. Marketing viral. La versión en Internet de marketing de boca a boca. Muy utilizado en redes sociales. Hablemos entonces de las redes sociales online. Comunidades online donde las personas se congregan, socializan e intercambian puntos de vista e información. Muy importante de 10 años acá con un crecimiento importantísimo a nivel mundial. Redes sociales online. Los mercadólogos pueden implicarse en las comunidades online de dos formas. Primero, participando en las comunidades web existentes. Y segundo, configurando sus propias comunidades. Además, participar con éxito en las redes sociales online existentes presenta dos desafíos. Primero, es difícil de medir los resultados. Y segundo, este tipo de redes online es, en gran medida, controlado por el usuario y no por la compañía. Y además, se abre la posibilidad de contar con personas, clientes y opiniones de todo el mundo, no únicamente del espacio físico al cual estamos atendiendo, lo cual genera grandes retos para la compañía. Marketing por correo electrónico. Enviar mensajes de marketing altamente dirigidos, personalizados y que generen relaciones por medio de correo electrónico. Esto nos lleva a criterios como spam o correo basura. Mensajes de correo electrónico de tipo comercial, no solicitado y no deseado. Y en gran medida, ni siquiera revisado por el cliente. Marketing móvil. El marketing móvil dirigido a los consumidores en movimiento mediante teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, tablets y otros aparatos de comunicación móvil. En el Ecuador, entramos con la red 3, 4 y 5G, próxima a entrar en uno o dos años más, con aplicaciones de marketing móvil fundamentadas en los deseos del cliente. Básicamente, hablaremos de marketing uno a uno. Por último, entramos en las cuestiones de política pública y ética en marketing directo. Molesta a los clientes. Toma ventaja injusta de los compradores impulsivos o menos sofisticados. Se presentan muchas oportunidades para fraude por Internet. El phishing o robo de identidad que utiliza correos electrónicos engañosos y sitios web fraudulentos para inducir a los usuarios a que divulguen sus datos personales. Amerita mucho cuidado con la seguridad online y los accesos por grupos vulnerables o no autorizados, como páginas de adultos, etc. y el riesgo que conllevan los niños al entrar a este tipo de páginas. Privacidad del consumidor. Identifica algunas variables que son importantes de tomar en cuenta. Primero, invade la privacidad. Dos, la información que ya está disponible puede dejar a los consumidores desprotegidos contra los abusos. Necesidades de acción. Varias agencias gubernamentales están investigando. En los Estados Unidos, lista de no llamar, lista de no enviar correo, lista de no seguir. Legislación CanSpan. En nuestro país se han tomado medidas con respecto a la información y a las transacciones financieras por Internet, como resultado de varias estafas que ocurrieron en nuestro medio en los años 2012 y 2013. ¡Suscríbete al canal!